Dx1 Racing 2, el Racing ya gana por inercia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. A ver, la sensación que tengo yo ahora cuando estoy viendo los partidos del Racing es de que sé que van a ganar. Y creo que es una opinión bastante extendida. Que es que te deja la sensación de que este equipo va en serio y que al final ya tiene, no voy a decir la suerte del campeón, pero sí ya el recorrido del campeón porque hoy marca dos goles prácticamente de dos jugadas que casi ni te enteras porque no estaba habiendo un asedio, por así decirlo, a la portilla contraria. Sí que veías que al final el Depor es un equipo que le gusta jugar desde atrás y que eso te podía permitir primero apretar arriba, recuperar alto, poder correr en transición porque iban a dejar espacios. Y se iban a exponer, pero ese gol de Pablo Rodríguez que caramelo le pone a Andrés Martín, perfecto. Yo creo que también luego el portero le ayuda un poquito, la verdad. Y luego ese gol de Juan Carana, después de la jugada por la izquierda de Vicente, tiene la suerte de ese rebote entre los defensas y el Canario la pone a la escuadra, un chicharrazo tremendo. Y ahí yo pensaba que el Racing iba a meter ya la directa y que probablemente en el marcador no fuéramos a un 0-3, 0-4 fácil porque se veía la diferencia. Pero fue cuando mejoró el Depor, esa parada de Joaquín Izquieta fue espectacular. Fue San Joaquín más que nunca porque me recordó precisamente a Iker Casillas. Esa icónica parada que tenemos todos en la mente del partido frente al Sevilla en el Sánchez-Piljuán, una parada perotti que es que estaba cantada. Aquí la paró Joaquín así. Y después en la segunda parte el Racing no me gustó, ni a mí ni a José Alberto. Coincido con él en que el equipo no estuvo fino. La entrada de Jeremay fue una cosa ya alucinante. Ese tío es muy bueno. Si el Racing sube, tiene que hacer una oferta. Es un jugador que se le ve que es diferencial por completo. Entiendo que haya equipos en primera división que estén también muy interesados en él porque es un escándalo de jugador. Le costó a Michelin. En la jugada del gol le hace la croqueta a Javi Castro. No llega a Montero. Ponle disparado. Bueno, un golazo. Y luego a raíz de ahí pues mete a Sangali para tratar de sostenerlo un poco. Pero seguía yéndose. Yo probablemente ahí hubiese metido a Javi Castro en la derecha y metía a Manuel en el medio que al final sabes que van a ser una garantía los dos en el aspecto defensivo. Porque Javi Castro, titular de nuevo junto a Montero, ha vuelto a ser espectacular. El tío las ha sacado todas por arriba. Iba rápido al corte. Llegaba bien. Bueno, es un central alucinante. O sea, yo... Es un fichajazo el que ha hecho el Racing con Javi Castro. Y por eso entenderéis que a mí en pretemporada, después de verle, me sorprendía que no le dieran bola de inicio. Pero es que, bueno, ha rendido de nuevo a un nivel magnífico. Eso en cuanto al aspecto defensivo de Javi Castro, quiero destacar a un ahí vencedor. Que muchas veces no le pongo en valor. Y el tío está cumpliendo muy bien. Se metió una currada tremenda para reventar el GPS seguro. Y ha estado muy bien en el medio, sosteniendo mucho el equipo y ayudando mucho en la derecha. A Michelin y Sangali. Sobre todo cuando estaba Jerem ahí. Para poder evitar un poco que llegasen por ahí. Y luego, pensando ya un poco de cara a la Copa del Rey, ojo, sobre todo a descanso a varios. Por ejemplo, Mario García no viaja. Tampoco Javi Castro ni Montero. Vencedor, también se queda en Santander. O mejor dicho, vuelve a Santander. Al igual que Andrés Martín e Íñigo Vicente. Luego los lesionan, lógicamente. Mantilla, Paul Moreno e Íñigo. Siguen la convocatoria Aldasoro y Arana. Entiendo que no jueguen nada. Y se lleva del Rayo Cantabria, además de a Carrascal, que ya estaba convocado en Reazor. A Héctor Crespo, a Gomeza y a Dani González. Así que suerte a todos ellos. Racing entiendo que se tome la Copa del Rey, pues como se la vaya a tomar. Pero el Lanzarote es un equipo de tercera federación. El Racing es de segunda. Los del Rayo son de segunda federación. Sobre el papel. Tiene que ganar claramente el Racing. Pero bueno, ya sabéis que esto es fútbol. Y que el Racing lleva desde Ibanania. Sin superar una ronda de Copa del Rey. Así que tampoco sería muy descabellado que el Lanzarote te pintase la cara. Y es que además yo creo que este año es el año que más nos puede dar igual la Copa del Rey. Porque el premio dice, bueno, un premio en primera división. Bueno, sí, pues vas a tener el premio en primera división. Pero ya estás en segunda. Contra muy buenos equipos. Vas líder. Y eso de que pones en primera división. Bueno, tienes que superar varias rondas. No, para que se llene el estadio. Si es que ya se llena. O sea, yo tampoco. Yo no le veo una explicación así muy palpable al tema de superar rondas de Copa del Rey. Más allá del orgullo de que, joder, vas dándole más minutos. A jugadores menos habituales. Y que al final, pues no es lo mismo que te elimine un segunda división. O un primera federación top. Que igual un segunda federación, un tercera. Igual sí que te queda un poco más tocado. Pero por lo puramente deportivo. A mí la verdad que me da bastante igual la Copa del Rey. Venga, dejadme que haga vuestra opinión del partido del Racing frente al Depor. O también, si queréis, de la Copa del Rey. Muchas gracias, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.